Hola amigos, de nuevo juntos, llevamos muchos días sin poder compartir físicamente, inmediatamente la Eucaristía. A muchos de vosotros les va pesando mucho, porque efectivamente es un gran sacrificio. Bueno, si algo bueno va a tener esta ausencia, esta carencia de la Eucaristía, esta imposibilidad de celebrar la liturgia eucarística públicamente, va a ser que vamos a volver con muchas ganas, cada domingo, cada día, a vivir juntos la Eucaristía. Me gustaría así, en varios esquemas, poder traducir lo que es para el cristiano la Eucaristía. Por ejemplo, me encanta el esquema de Henry Nouwen, en ese libro precioso, Podéis beber el cali, porque con tres gestos nos indica, este sacerdote, creo que es holandés, nos indica cómo podemos vivir bien la Eucaristía. Cuando la madre de los tebedeos le pide a Jesús que se sienten uno a su derecha, otro a su izquierda, cuando Jesús está en su reino, entonces les pregunta, ¿podéis beber el cali que yo voy a beber? Le pide Jesús. ¿Vivir la Eucaristía, ser cristianos? Es responder que sí. ¿Podéis beber el cali que yo voy a beber? Podemos, contestaron los tebedeos. Pues contestamos también nosotros con nuestra presencia en la Eucaristía, o en este caso, con nuestras ganas, con nuestra ausencia en la Eucaristía, con nuestro deseo de la Eucaristía. Podemos. ¿Y qué es beber el cali? Dice Henry Nouwen. Bueno, pues, es tres cosas. Primero, tomar el cali de la vida con las dos manos. El cali de nuestra vida, nuestra propia vida, nuestra existencia, es un cali de maldición y de bendición. Tenemos cosas maravillosas y otras que no nos gustan tanto, de nosotros y de nuestros hermanos, pero es el cali de nuestra vida. La Eucaristía da una transparencia, una lucidez enorme, porque supone estar allí ante el Señor, en comunidad, siendo conscientes de lo que somos, del cali que tenemos. Tomar el cali con las dos manos. Y en cada Eucaristía somos conscientes de nuestro estado de ánimo, de nuestros problemas, de nuestras alegrías, de nuestra gente, de cómo está nuestro corazón. Tomamos el cali con las dos manos. En segundo lugar, beber es brindar. Elevamos el cali. Brindamos. En los cumpleaños, en las fiestas familiares, brindamos, ¿verdad? Es decir, por la vida, por esta persona que cumpleaños, por este acontecimiento, por este aniversario. Brindar es concebir la vida con otros. No poder concebir la vida si no es con los que brindamos, con los que amamos. Vamos a tomar algo. Tomar algo es, vamos a pasar un rato juntos. No es beber lo que vamos a beber. Uno que bebe solo en casa tiene un problema. Beber se entiende que es compartir la vida. Y en ese sentido, en medio de la Eucaristía hay un brindis. Por Cristo, con él y en él, elevando el cali. Pues efectivamente, en la Eucaristía estamos diciendo, quiero vivir mi vida con el Señor y con los hermanos. No me concibo sin ellos. Y finalmente, dice una buena, beber el cali es tragar. Beber realmente, literalmente. Claro, eso significa asumir, tragar, aceptar, aceptar, la misma suerte histórica de Jesús, como Jesús. Nadie trago un veneno. Jesús ha convertido el cali de maldición en cali de bendición. Y pasar por donde pasó él, tragar lo que trago él, nos convierte en bendición. Con las consecuencias que eso tenga. Con el amor incondicional y desinteresado a los hermanos y a los más vulnerables en concreto. Como prioridad de Jesús. Eso es tragar. Eso es beber con él. Bueno, pues, todo esto lo hacemos en la Eucaristía. Tomamos el cali con las dos manos, brindamos con el Señor y con los hermanos y bebemos. Que lo podamos hacer juntos pronto y que hagamos ganas para ese momento. Que nuestra Eucaristía sea fuente de nuestra vida y bendición para los hermanos. Hasta mañana.